Un pañuelo de cera De Estere Gladys Noriega Recuerdo de niña cuando a mi lado caminabas Y cuantas veces me aconsejabas Con tu expresión seria y de gran señor Cuantos conciertos nos regalaste Y acariciaste nuestra emoción con tu arte Hoy me miro parada a tu lado Intentando abrigar con mi sonrisa La tristeza que ya se divisa En tus ojitos cansados ¿Qué piensas papá? Ya no importa donde tu mente hace nidos de recuerdos Lo importante es que estás a mi lado Todavía puedo regalarte alegrías Como ese pañuelo de seda que hoy estrenas Y que con tanto amor lo deslicé por tu garganta Para que te dé tibieza Y por lo menos en esa simpleza me recuerdes Te quiero mucho papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video